un fuerte abrazo para todos bienvenidos como siempre a esta plataforma del canal hasta que caiga la tiranía hoy estamos ya a 3 de abril de 2024 y sean todos bienvenidos vamos de inmediato a dar inicio con el tema del día de hoy bueno con la bienvenida que le estamos dando en nombre de nuestro equipo un fuerte abrazo para todos aquellos que se han suscrito durante estos últimos meses y agradecer por supuesto a todos los que comparten estos vídeos por las distintas redes sociales por los distintos espacios por whatsapp por telegram les agradecemos muchísimo porque el informe que nos envía la plataforma de youtube nos ratifica que el espacio donde más se comparte hasta que caiga la tiranía y curiosamente donde más se ve es cuando lo comparte por whatsapp así que a todos aquellos que hacen este arduo trabajo de compartir pues muy agradecido con todos ustedes vamos ahora sí a entrar en materia un mal cálculo por parte de la dictadura venezolana por parte del chavismo por parte de maduro está poniendo en peligro la vida de maría corina machado y de qué vamos a hablar entonces bueno un mal cálculo ellos esperaban y aquí enfocamos la mirada en lo que tiene que ver cómo llegamos a esto nosotros como conclusión y análisis en este programa el régimen de nicolás maduro quería para este año 2024 y busca sin embargo el plan no le salió como ellos esperaban ellos esperaban legitimarse en el poder y han llevado a cabo un plan que ha durado unos cuantos meses y diríamos incluso años en qué ha consistido este plan este plan ha consistido en ir por un lugar suprimiendo las los partidos políticos quitándole o robándole las respectivas tarjetas y entregándosela a grupos muy concretos ciertamente que esto el país lo ha visto y no es que hay un grupo de opositores que están participando en una candidatura por una candidatura presidencial no son grupos que forman parte del chavismo a quien nicolás maduro les ha entregado las tarjetas que antes eran competencia o que antes estaban en posición de la oposición venezolana esto lo hemos visto los venezolanos pero no solamente han hecho esto de manera tan descarada sino que también han venido inhabilitando a todas las partes de la oposición venezolana teniendo como figura principal de inhabilitación a maría colina machado razones no hay razones de verdad desde el punto de vista administrativo desde el punto de vista legal los abogados aquí se quedan mirando uno con otros porque no hay una justificación el mismo lula da silva lo ha dicho para lo que le acaban de hacer a llorina a colina lloris sin una razón penal justificable es decir esta gente actúa de esta manera y lo han venido haciendo de forma sistemática pero claramente ellos fueron preparando su propio plan y este plan consistía consistía en llevar que se montara un proceso para que el mundo cayera para finalmente lograr legitimarse nicolás maduro viene de 2018 terminaría entonces su proceso este año para entregar entonces en el mes de enero según lo que establece la ley pero ciertamente en 2018 fue rechazado por la comunidad internacional no reconocieron legítimamente a nicolás maduro porque se evidenció un total fraude empezando por la supresión de una gran cantidad de candidatos al estilo de nicaragua por eso primero lo hizo maduro antes que nicaragua nicaragua lo aprendió de maduro de como lo hizo en 2018 por eso le trajo el terrible problema que fue para 2019 con la llegada del interinato se debe específicamente a que no había un presidente electo este problema macro que trajo que se ganó el mismo nicolás maduro que se ganó el chavismo lógicamente ha venido de mal en peor ha venido recibiendo rechazo contundente en la comunidad internacional y maduro ha trabajado muchísimo para lograr que la comunidad internacional lo reconozca lo acepte sin embargo el plan perfecto en este año y qué mejor que llevar una persona que lo legitimara hablo de manuel rosales prepararon a una figura como manuel rosales lo llevaron porque era la persona perfecta tanto así que cerraron todas las oportunidades para que se escribiera no sólo maría colina no sólo colina lloris sino cualquier otro que ellos quisieran meter allí y en último momento la única persona que no tuvo obstáculos ni barreras y trabas fue este personaje de manuel rosales manuel rosales entonces ha salido el día de hoy a decirle a los venezolanos a maría colina machado y también a la plataforma unitaria miren aquí está la tarjeta no solamente la de un nuevo tiempo sino la el partido fuerza vecinal que apostaron por mí y las dos tarjetas se las pongo en mano de maría colina y la pongo en mano también de la plataforma unitaria porque manuel rosales hace este planteamiento bueno sería interesante ya yo tengo mi propia respuesta vamos a escuchar lo que dijo manuel rosales a la plataforma unitaria todos los partidos de la oposición y a los sectores de venezuela que tengo un problema de manuel rosales yo no vine a buscar esa candidatura yo no vine a quitar a nadie yo no vine a desplazar a nadie tomé una posición porque tenía que salvar la ruta electoral ahora ese no es problema mío personal y se los digo hoy ante el país asuman su responsabilidad busque un candidato o una candidata negocien me gusta que hayan entendido que esto es una negociación que tiene que ver un acuerdo con el gobierno tú no le puedes decir al gobierno haga unas elecciones con algunas condiciones y cuando nosotros ganemos los vamos a meter presos y vamos a perseguir su familia y vamos a acabar con eso no es eso no es la transición que estamos buscando ni se va a dar de esa manera por ejemplo el que gane las elecciones va a tardar seis meses a asumir el cargo el que gane las elecciones va a tener en contra el cne va a tener en contra en la asamblea nacional la mayoría de las gobernaciones la mayoría de las alcaldías el poder judicial el poder ciudadano en contra entonces es una negociación permanente menos mal que han entendido que ese es el camino pero yo les digo hay una pregunta lo debo no no mira vladimir se los digo frente al país les pongo las dos tarjetas que salvamos con mi candidatura con un lacito en la mesa ve a ver qué van a hacer con ellos ojalá no convoquen a la extensión les pongo ahí la candidatura y las dos tarjetas porque manuel rosales decide esto manuel rosales decide esto porque fue aplastado por la crítica y fue aplastado por el rechazo de los venezolanos es decir los venezolanos no caímos en su cuento ni porque tres o cuatro partidos políticos salieron gritando a un lado de manuel rosales allá en el estado zulia gritándole al mundo para que fueran a votar por manuel rosales eso más bien generó repudio y sigue generando repudio la figura de manuel rosales la figura en la que tanto apostó nicolás maduro por la que tanto se trabajó nicolás maduro diosdado cabello jorge rodríguez ese plan se le cayó y porque se le cayó ese plan ese plan se le cayó porque no lograron que manuel rosales encabezara la fuerza de la mayor cantidad de votos y no logró tampoco conseguir el apoyo directo de maría colina machado por lo tanto el gran objetivo principal que es el que está buscando maduro para poder tener un cierto nivel de aceptación en la comunidad internacional y darle mayor fuerza a su imagen al chavismo lógicamente se les ha caído los demás que él tiene montado es un parapeto este rati jose brito cada uno de los que ustedes de bertucci eso ni siquiera huelen eso están allí pero no existen y si un claudio fermín es un cero multiplicado por cien ceros no lo tienen ni siquiera existencia y maduro lo sabe es decir que maduro está consciente que con el grupito de de alacranes que logró meter él sabe perfectamente que con ellos no logra legitimarse logra ser bulto pero no logra legitimarse solamente lo que logra es causar cierta sensación de participación de partidos políticos partidos políticos pero su gran línea era manuel rosales y se le cayó se le cayó no esperaban no estaba en el cálculo político de maduro que se cayera manuel rosales de esa manera ahora quien sale verdaderamente fortalecida sale verdaderamente fortalecida es maría colina machado es decir hasta este instante los analistas más cercanos al régimen los que realmente saben cómo están los números los más crudos números saben que su imagen no ha decaído no está en una debacle al contrario se mantiene con la mayor fuerza y con la mayor popularidad a tal nivel de que si maría colina machado pone su sombra pone su dedo sobre alguien verdaderamente respetable y aquí hay que aplicar la palabra no como dijeron un grupito hoy no que si maría colina le pone su mano en cualquier persona esa persona automáticamente de forma endosable va a obtener la popularidad y la fuerza y la coherencia y el arraigo en los venezolanos que tiene y que goza maría colina machado pues no es cierto para poder endosar un nivel ni siquiera el 100 por ciento de su popularidad de la que tiene ella se pasa un porcentaje pero tiene que ser una persona respetable una persona que sea del respeto y el valor de los venezolanos no en cualquier gorgojo que aparezca por allí ojo con eso para que no estén inventando ese tipo de cosas ahora no logró el régimen acabar con la imagen de maría colina machado más bien tiene mayor resonancia mayor aceptación como el régimen no sabe y perdió de manera directa el control y perdió el control de las bases el control de los venezolanos fíjese lo que dijo maduro está recientemente que él va a llenar la monumental porque anda de show en show él cree que no nos estamos dando cuenta que va a llenar la monumental ahora se llama nicolás y único nicolás que va a llenar la monumental que llenó carol y por ejemplo si yo quiero pues mandarle un saludo a todos los autobuceros del país se va a dar una buena plata si recientemente movieron cuando la inscripción más de tres mil quinientos autobuses yo posiblemente auguro de que van a mover unos seis mil siete mil autobuses posiblemente un poquito más de de si hablamos de unos siete mil autobuses que vayan a mover a nivel nacional es decir va a no haber transporte público en venezuela y los autobuceros les felicito se ganaron su plata prepárense porque los haga llamar esto ciertamente que es un show y el régimen lo sabe pero la fuerza mayor hacen este tipo de cosas porque no tienen gente tienen que llevarlos obligados a los trabajadores públicos y muchos no quieren estar allí muchos se van a un lado no entran ni siquiera esos lugares ahora fíjense el presidente expresidente de colombia iván duque ha denunciado que según información que maneja él existe un plan para atentar contra la vida de maría colina machado o un plan para detenerla el día de hoy pues maría colina machado ha salido al frente y ha tenido que emitir un comunicado de alerta de urgencia especialmente a la comunidad internacional porque ella teme según la información que maneja que podría ser detenida de forma injustificada simplemente como lo hace ser este régimen así que lo ponemos en pantalla y esta es el como este es el comunicado que ha sacado maría colina machado un comunicado por su por cierto y aquí lo destaca en esta parte actualmente mis equipos en todo el país corren el riesgo de próximas desapariciones forzadas y yo misma podría ser objeto de una detención injustificada esto lo ha dicho maría colina machado alertando al a la comunidad internacional de que el régimen de nicolás maduro prepara una posible detención de ella pero ya lo ha venido haciendo de manera arbitraria y de manera criminal y la pulosa contra su equipo que muchos de ellos están detrás de los barrotes está en el caso de henry alviare por ejemplo henry alviare un gran ser humano igualmente dinora y si hablamos también de otras personalidades importantes como el caso de rocío sanmiguel y su equipo de trabajo el equipo de maría colina muchos de ellos detenidos y otros han tenido que estar y aquí lo dice que este comunicado maría colina machado muchas de su equipo que están actualmente en en la embajada de argentina pues resulta que les han quitado a esa embajada la electricidad le han quitado el agua es decir para generar la mayor presión posible de cómo causarle un daño violando los tratados internacionales con el tema de las embajadas esto es gravísimo lo que está haciendo el régimen de nicolás maduro por eso maría colina lanza está alerta a la comunidad internacional que el régimen podría estar preparando su detención injustificada está ha venido tanteando el terreno ha venido acercándose y esto es profundamente peligroso un atentado o sencillamente buscar detenerla y desaparecerla ahora qué costo va a tener esto para el régimen cuál sería el costo para la dictadura venezolana este es el tema que evidentemente está resonando fuertemente en consecuencia el poder de maría corina ha sido de tal naturaleza que el régimen necesita quitársela como sea del frente esta es la lectura evidentemente y es lo delicado porque un mal cálculo de maduro les está llevando a esto ellos no pensaron jamás que maría corina mantendría su fortaleza su imagen y aunque la inhabilitaron la gente está dispuesta al 100% de apoyarla esto es elemental mientras todo esto está ocurriendo fíjense lo que ocurrió el día de hoy lo que pasó el día de hoy apareció el equipo de noruega apareció en venezuela llegaron a venezuela se han reunido estas son imágenes viejas del acuerdo de barbados donde noruega estuvo presidiendo y en esa oportunidad o el día de hoy hubo reuniones totalmente separadas con la parte de la representación del grupo esencialmente de nicolás maduro se reunió con jorge rodríguez así ellos lo han ratificado y también se reunieron directamente con la delegación de venezuela a cargo de gerardo blay como ustedes saben para hablar de los acuerdos porque según gerardo blay él no ha cumplido maduro no ha cumplido absolutamente nada y yo creo que gerardo blay atina en decir cuál es la razón principal por la que maduro no cumple este acuerdo creo que gerardo blay pone la mirada perfectamente donde creo que coincidimos en esta oportunidad los venezolanos seguramente con él obligado a desconocer compromisos asumidos y suscritos en el acuerdo de barbados y en el proceso de negociación y el desconocimiento los ha llevado a publicar un cronograma que si bien la fecha de la elección está dentro del último semestre como dice barbados la compresión de ese cronograma a menos de cinco meses vamos a decir que a casi cinco meses e impide que varias de las obligaciones asumidas para el control y la pulcritud del proceso electoral puedan darse pero además aquellas que anuncian ni siquiera las cumplen bueno ahí está pues esa es la razón que dice gerardo blay él dice la razón es por la impopularidad de maduro nadie lo quiere es que maduro no tiene vida en el país por donde maduro se pasee en venezuela a no ser que recoja un autobús de gente que lo acompañe y monten las cámaras alrededor es la única forma esa es popularidad ficticia eso solamente para aparentar pero maduro de la estupidez la estupidez caramba tú vas a un paso al frente la estupidez eso me llama la atención porque en el mundo de hoy esa técnica la hubiese aplicado posiblemente en 1930 1920 incluso 1950 hasta la aparición de las redes sociales en el mundo de hoy no en el mundo de hoy en las redes sociales la la gente tiene la posibilidad de tener contacto directamente con la realidad no porque tú montes un poco de cámaras no sea fantoche no porque tú agarres un poco de cámaras y agarres un poco de gente y las reúnas y te tomes unas fotos alrededor aparentando incluso utilizando mecanismos de inteligencia artificial para que haya mayor y manipulación de imagen y haya mayor cantidad de gente no por eso vas a convencer de que tienes mucha gente estas cosas te la hemos desmontado no solamente nosotros otros grupos importantes te han desmontado de la manera tan descarada la forma como ustedes han venido montando estos shows en otras palabras maduro no tiene popularidad no tiene gente maduro no ha ganado gente está solo solo con el poder con los militares con las botas militares aún así hay un dato interesante se han venido quedando hasta sin militares la periodista sebastela barraez en una entrevista con miguel ángel rodríguez pues ratificó que es el tal número de desertores de la fuerza armada es ha llegado a tal nivel que el régimen no tiene la posibilidad de inmediatamente tratar de conseguir nuevas personas o nuevos militares nuevos candidatos porque nadie quiere ir a ser soldado de la fuerza armada porque razón porque no quieren ser las personas o los jóvenes no quieren ir a la fuerza armada por muchas razones razón número uno estar allí con uniforme pero no te garantizan aquellos aquellos beneficios que tenías en la antigüedad donde los militares tenían un estatus y tenían una condición importante un buen salario podrían podrían desarrollar sus carreras y enviarlos a otros países para que se formaran y no había esto de someterlos a ellos a un convertir la fuerza armada en un partido político para que se ponga de rodilla un dictador eso da pena eso da vergüenza por lo tanto para un militar para un soldado ir allá hacer ese ridículo sabe que que le daría pena un militar y que le da pena un militar que lo pongan cerquita de nicolás maduro en una parada militar eso es una raya porque saben que no se le van a quitar más nunca porque además quedarán en la historia como aquellos que estuvieron genuflexo totalmente de rodillas al régimen de nicolás maduro entonces la fuerza armada se ha quedado sin sin soldados y no están pudiendo cubrir la demanda de las exigencias muchos de los comandos los han cerrados por qué razón porque nadie quiere estudiar para ser militar es una vergüenza hoy para la nación el rol que está cumpliendo la fuerza armada y yo no quiero ir a formar parte de una de una estructura que me genera vergüenza porque ha dejado una herida en la moral patriota de nuestro país asúmanlo asúmanlo de esa manera así que este este es el dato interesante a tomar en cuenta simultáneamente con la llegada de la del grupo hoy de noruega aquí viene otro dato y es que en la plataforma unitaria dado que ha llegado la lag el acuerdo o el grupo de noruega venezuela hablar con ambos grupos pues resulta que ha sacado hace apenas menos de 20 minutos han sacado este comunicado un comunicado que vamos a leerlo con ustedes porque me parece interesante lo que dice este comunicado y aquí lo vamos a leer dice desde la plataforma unitaria democrática nos dirigimos a los venezolanos y al mundo entero ante la campaña de desinformación y mentiras que han iniciado el régimen para intentar inoficiosamente confundir a los venezolanos y muy específicamente a la comunidad internacional quienes de manera categórica han condenado la icon inconstitucional y antidemocrática actuación de nicolás maduro al impedir la inscripción de maría corina machado candidata electa en la exitosa elección primaria del pasado 22 de octubre y posteriormente la inscripción de la doctora corina lloris quien fue escogida de manera unánime por las fuerzas democráticas como candidata ante la cobarde decisión del régimen de mantener la inhabilitación en contra de maría corina machado desde el mismo 21 de marzo a las 6 de la mañana aquí comienza para que vean ustedes este ello van describiendo lo que fue ocurriendo ese día ok vamos a seguir leyendo y dice desde el mismo 21 de marzo a las 6 de la mañana día de inicio del laxo de postulaciones según el cronograma del cne aún no publicado en la secta de electoral no fue imposible acceder al sistema de postulaciones ya que nunca y estoy mayúscula fue validado el responsable para postular desde la tarjeta de la mud ante la violación y luego de agotadas todas las gestiones pertinentes procedimos a denunciar ante el cne según comunicación de fecha 24 de marzo la flagrante violación a nuestros derechos y a la exigencia de la reposición del plazo de postulación violado desde su inicio asimismo sistemáticamente dejamos constancia en nuestras redes sociales y demás vías de la imposibilidad de acceso al sistema durante la totalidad del plazo incluso en los últimos minutos del mismo sólo fue posible y por vía administrativa el día 26 3 se permitiera la postulación del embajador redmondo gonzález urrutia con la única finalidad de poder preservar la tarjeta de la mud y continuar así los esfuerzos para que nicolás maduro permita la postulación de la opción electoral que libremente decidamos tanto los venezolanos como el mundo entero ha deplorado de manera clara estas maniobras que no son sino la ratificación de la precaria minoría que hoy representa nicolás maduro por todo lo antes expuesto denunciamos que el día de hoy aún la plataforma unitaria no tiene candidato asimismo ratificamos una vez más nuestro compromiso indeclinable de mantenernos firmes junto a la mayoría del pueblo venezolano en la ruta electoral y exigimos a nicolás maduro que cumpla con el acuerdo de barbados que entre otros puntos establece el respeto al candidato escogido por cada una de las partes caracas 3 de abril de 2024 este es el creo que este documento tiene grandes verdades que hay que prestarle atención y ratifica lo que nosotros habíamos comentado y lo que ha dicho gerardo blay nicolás maduro está solo pero en todo este proceso negaron la posibilidad de que maría corina o la persona que había escogido maría corina y aquí hay algo que me llama la atención y es que la plataforma unitaria está diciendo no fue solamente escogida por maría corina nos pusimos de acuerdo todos en que era ella la que podríamos meter porque no tiene ninguna mancha nada ningún delito que le vayan a terminar que diciéndole que no puede por esto y por esto ya ustedes saben conocen al régimen pero fíjense no la dejaron inscribir todavía me llama la atención que dice la plataforma unitaria no tenemos un candidato el mundo es un un candidato temporal un candidato tapa aunque esto no existe en la ley ese término pero es un candidato que está ocupando una silla para poder luego meter a corina lloris que sería la candidata realmente electa que no hay ningún motivo para que no sea inscrita corina lloris lo único que tiene corina lloris en relación a maría corina es que gozan del apellido corina corina lloris así que yo creo que es lo único además porque es representación porque de alguna forma si elegimos nosotros a maría corina y no permitieron que maría corina pudiese inscribirse ella entonces quien tiene el poder y la estrategia de la oposición venezolana en este momento en sus manos es maría corina machado realmente quien goza en este instante de la popularidad de la fuerza democrática en nuestro país del arrastre de las masas es maría corina machado no le toca a otra persona decir a mí me toca y menos el que no participó en primaria por eso la molestia tajante contra manuel rosales que curiosamente él sí pudo inscribirse a él si se le abrieron las puertas él no encontró estas trabas que si le aplicaron a corina lloris él no encontró los obstáculos que si encontró corina lloris él si tenía el sistema abierto esa era molestia bueno detrás de todo esto evidentemente de este análisis que hemos hecho nosotros no hay todo lo que ciertamente hemos venido tocando durante la jornada del día de hoy pues bueno seguimos claramente esto es un momento de principios o ese algunos medios y es penosamente hay que decirlo hoy algunos medios han tratado de sacar la noticia de que supuestamente manuel rosales y maría corina están negociando no y que por supuesto con la con la participación de un personaje yo mismo el día de hoy le pregunté a maría corina machado si esa información que se están publicando algunas redes sociales estos días han sido bárbaras la cantidad de facebook que se han lanzado y esto están pagando por medios que son están dirigidos desde la dictadura venezolana medios que están recibiendo yo le llamaría medios alacranatos porque son medios alacranatos que los están utilizando para desinformar muchísimas cosas permítame revisar en mi teléfono la la información que hoy precisamente pues estuve compartiendo fíjense lo que se había dicho supuestamente se había comentado que este señor barbosa por intermediación de barbosa hoy se dará una reunión entre maría corina y manuel rosales yo llamé a maría le envió un mensaje a maría corina me respondió me dice enorme no absolutamente nada yo no no esa información es falsa así que tengamos todos muchísimo cuidado muchísimo cuidado en lo que usted lee no todo lo que usted le pasa por el frente en estos momentos de tanta desinformación donde hay una súper cantidad de medios alacranatos y del régimen que están tratando de desviar la atención prestándole prestándose para esto pues es hora de entonces de pedirles a los venezolanos que en estos momentos seamos más cautos más cuidadosos y no acercarnos a cualquier medio a no leer cualquier medio yo les recomiendo encarecidamente que estén pasando por el por el cazadores de face new en x para que vean ustedes si tienen dudas ustedes de inmediato entonces si tienen alguno sobre un tema pregúntenle a ellos déjenle un mensaje en sus redes sociales y el equipo de adrián el equipo de cazadores face new dirigido por adrián ellos están revisando continuamente están atentos a cualquier desinformación y lógicamente pues etiquétenlo a cazadores de face new cuando encuentren una noticia que les suena muy extraña que suene muy rara para poder curarse en salud hoy salieron hoy salieron otras informaciones de que supuestamente en la miraflores están dando se están tirando las y las sillas unos con otros nosotros nosotros hasta el momento como canal hasta que caiga la tiranía pues desconocemos si esa información sea veraz no hemos podido confirmarla ok pero no sabemos de ese tipo de información ya antes de despedirnos pues mantenemos ratificamos para este 6 de de abril una protesta a nivel internacional de los venezolanos en el exilio exigiendo elecciones libres y transparentes pero que se respete la participación de los que hemos de las que hemos escogido los venezolanos vale aquila machado pues ha pedido la participación de los venezolanos en el mundo que se organizen para hacer sentir su voz ya que se les está haciendo cercenada no poder votar desde afuera porque muchas denuncias por parte de los venezolanos en el exilio que dicen las embajadas no no tienen máquinas no hay como inscribirse como actualizar el registro electoral esta gente lo que está explicando es una especie de entre comillas y ya van a salir diciendo no nosotros hasta le abrimos el sistema del registro electoral mentiras lo han hecho a cuenta gotas y cambian los puntos no le avisan a la gente y en algunos países ni siquiera llega a la bendita máquina o la máquina que le pertenece a jorge rodríguez miren esas máquinas de la plataforma excler pertenece realmente a jorge rodríguez quienes eran los dueños de la plataforma excler que es el software que actualmente que utiliza las máquinas que actualmente maneja el consejo nacional electoral lo maneja es el software que de alguna forma le robaron smartmatic y la plataforma excler se encargó de como no pudieron tener control cien por ciento del software terminaron quemando las máquinas y después recuerda cuando quemaron las máquinas en caracas y allá en la isabel en el estado carabobo cuando se quemaron esa cantidad de máquinas bueno adquirieron posteriormente una cantidad de máquinas que venían esencialmente de china para poder adaptar ese software a estas nuevas máquinas esa fue la compra de excler quiénes son los dueños realmente de la plataforma excler nosotros estuvimos verificando esta información con una fuente muy muy importante incluso desde adentro del consejo nacional electoral división lucena y jorge rodríguez división lucena y jorge rodríguez eran los dueños son los dueños ya tibisay murió ahora quedó a cargo 100% es jorge rodríguez este dato y que hay que mirarlo por eso nosotros podemos votar en venezuela pero en cuantos números los ponen ellos estamos claros con eso que es lo que sí es importante es que lo que estamos tratando nosotros de preservar en una elección en venezuela es preservar las papeletas como se dice en marinas para que para que con los cientos y cientos y cientos de papeletas en todos los rincones del país nosotros demostremos ante el mundo con esas papeletas en manos las originales las que nos queda a nosotros poder ante el mundo demostrar que los aplastamos y como los aplastamos nosotros tenemos la responsabilidad histórica de reclamar nuestro derecho a que se nos respete esa decisión y que los números que pone jorge rodríguez no son los números válidos tendrán que ver entonces un país reclamando su legítimo derecho les preocupa porque hay una mujer que tiene tremendos ovarios que les está dando paliza esto es la preocupación de ellos leo algunos comentarios a ver no tengo activada la plataforma de comentarios caramba no lo hice no lo hice cuando comenzamos el programa pero hoy sí quiero leer algunos comentarios de ustedes yo no sé cuánta gente hay en este momento conectada en nuestro canal a ver yo no sé cuántos hay acá 14.000 personas a caramba a 14.000 personas vamos a ver leo algunos comentarios por parte a ver aquí algunos comentarios ahí está luis enrique gutiérrez dice gracias por mantenernos informados no me bueno gracias a ustedes dice roberto ortiz espinoza buenas noches a todos hacia una venezuela en libertad otro bueno aquí nuestra querida carlita como siempre dejando sus comentarios 14 cada 14.000 así es suaves así es dice lo y perra dice buenas noches doctor marín usted debe ser el ministro del interior y justicia y paz cuando maría colina gane las elecciones presidenciales para poner en cintura a todos los cuerpos policiales y les dé el pueblo bueno yo realmente no quiero un cargo yo no busco un cargo yo realmente mi intención es como ustedes es lograr que salgamos de este sistema pero mi posición es buscar un cargo no estoy buscando un cargo un puesto para ver que me queda a mí alguna gente me ha dicho internamente norme y si esto cae o tú crees que te van a dar una parcela y yo le dije bueno acaso estamos en una repartición o que esto no es un tema de repartición esto es un tema de libertad de lucha esto es lo que verdaderamente importa me parece esto tan 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 mezquino verdad tratar de buscar un puesto que me dan a mí ojalá dios quiera que yo al terminar toda esta esta locura seguramente voy a quedarme un tiempo porque esto no va a quedar esto no va a quedar sencillo esto no va a quedar fácil van a haber grupos que van a tratar de tumbar el gran esfuerzo titánico que hemos hecho los venezolanos que van a tratar de levantar el chavismo madurismo y van a querer tomar el poder otra vez de alguna forma entonces tendremos que estar pues con los lentes con las lupas puestas al cien por ciento tratando de ver los traidores que van a ir apareciendo porque el régimen va a quedar con mucho dinero y desde afuera o desde algún lugar van a querer comprar a los que de alguna forma van a tomar el proceso de cambio en nuestro país esto lo que se viene es es bastante complejo vamos otra persona acá dice esto lo dice corina muñoz oye corina ojalá el grupo de noruega esté negociando con maduro y cilia para que se vayan bueno tienen las manos la tienen la disposición maduro y nicolás maduri y cilia flores están a tiempo yo se los digo desde este canal que me ven y más que el mazo por cierto lo decimos de este canal desde nuestra plataforma agarren un avión tomen ustedes lo que quieran pero déjenos en paz para poder nosotros encargarnos seguramente el meón del furrial va a salir corriendo va a salir para cuba junto con juer rodríguez que se vayan pero que nos dejen en paz para comenzar nosotros a restaurar el desastre y la plasta que han hecho en venezuela pero no nos pidan que se queden en venezuela y que los miremos con cariño le digamos te amo maduro te amo dios dado este no te voy a perseguir porque esto es porque nos comprometimos a no mirarte mal no nos pidan que seamos sinvergüenza no nos pidan tengan la seguridad de que en este país si hay algo que no vamos a permitir es que no se haga justicia porque la sangre de nuestros caídos claro que duele claro que duele vamos cisco otro dice qué opinas de los nuevos artículos norvega como cuáles artículos no sé de qué me estás diciendo qué opinas de los nuevos artículos norvega no sé si es del artículo de del fascismo ayer saque un programa donde dejo claro lo que opino yo de los de esos artículos a ver roxana jiménez dice doctor marín que una lista de la situación de venezuela le felicito gracias roxana esto bueno quizás el estar todos los días estar metido de lleno en lo que es el tema venezuela y tener buenas fuentes nos hace ver el panorama y el cuadro de una manera más cristalina no para analizar cuidadosamente y lo otro es que normalmente durante el día yo tengo conversaciones con distintos analistas es decir que muchas veces ya cuando llega la noche yo he conversado con tres cuatro analistas cuatro personas donde estamos hablando del tema venezuela y yo voy recogiendo los análisis voy analizando con lo que nosotros conocemos escuchando a nuestro equipo y allí sale el programa de la noche con los análisis evidentemente vamos aquí otra persona dice con este david orama dice hay que quitarles los robados hay que hacer un comando para buscarlos y quitarles lo que nos robaron miren que diosado cabello ha dicho que si en tal caso existe una operación que ingresa venezuela para rescatar a venezuela ellos tienen un grupo preparado para ir por aquellos candidatos o aquellos opositores para ir por ellos amenazando los de que van por ellos y no sé a qué se refiere con ir por ellos y acabar con la vida tirotear los quitarle la vida o que o meter los presos no creo pero ellos han amenazado con que si entre una intervención es que no le va a dar tiempo porque porque hay algo que tienen los comunistas y son cobardes son cobardes a la hora que tienen el poder se la creen de grandotes pero en el momento en que escuchan balas y en que escuchan traiciones se vuelven sal y agua y diosado tiene experiencia muy líquida sobre ese tema verdad diosado tienes muy bueno ahorita si como tiene los guardaespaldas y te crees el poderoso yo si tengo fuerza miren y aquí estoy con un vaso en la mano mentiras a la hora de la chiquita este tipo es miedoso este tipo es cobarde este tipo corre ante el silbido de una bala y él mismo lo ha dicho y ya leo el último comentario dice aquí nilson guerrero gracias nilson por tu comentario buena noche señor marín ojalá y se nos dé dios mediante en dios creo y en maría corina confío creo que atinaste y remataste de la mejor forma la mejor coartada de la noche la lanzaste mi querido nixon creemos en dios por delante y en primer momento siempre y hay que pedirle mucho a dios y hay que clamarle mucho a dios pues ver un verdadero cambio en venezuela y hay que seguir orando miren ante tanta inmoralidad ante tanta basura humana que hemos visto en venezuela tanta gente mala tanta maldad que nosotros nos quedamos asombrados a usted no le pasa que uno a veces despierto y yo me pongo a pensar en esto que nos está pasando yo digo esto parece una película de ficción esto parece una cosa de mentira es decir lo lo catastrófico que está pasando en venezuela parece una película de ficción que estas cosas tan terribles nos estén pasando bueno ante esa realidad pues tenemos también la otra gran verdad y realidad de que dios está con nosotros y los buenos somos más y los que creemos en dios no en el dios que esta gente como faliceos montan que es un dios falso que buscan pastores para que les aplaudan sus crímenes de lesa humanidad sus manos manchados de sangre las biblias pujante de sangre no yo no creo en ese tipo de gente yo creo en el dios el dios de la justicia el dios de la bondad el dios que ve el sufrimiento de la gente de su pueblo el dios que ve el castigo que ha sufrido su pueblo hebreo en egipto por ejemplo y que a través de toda la fuerza y la presión de un moisés de un harón sacaron y liberaron a su pueblo para que fueran a adorarle y esta es la consigna que debe tener el pueblo si queremos que dios nos libere no fue que dios los liberó así nomás es que el pueblo tuvo que salir caminando tuvo que recoger todo tuvieron que dejar a un lado las cosas que querían llevarse que eran una carga y que eso causó una gran molestia en moisés por cierto y en harón entonces si queremos realmente salir del régimen de nicolás maduro es para que para ser ricos si queremos salir de nicolás maduro si queremos salir de este sistema yo creo que lo primero que tenemos que hacer como país el primer día es ponernos todos de rodillas a orar adorar al único dios poderoso jesucristo eso es lo que tenemos que hacer ponerlos de rodillas y declarar a dios como como nuestro único libertador y dios verdadero eso es lo que tenemos que hacer si salimos de nicolás maduro solamente para reírnos a carcajada y ver y recordar el pasado no yo creo que es para volverlos a dios como un mundo que está muy ausente de dios yo creo que es necesario la vuelta la mirada y el retorno a dios de todos los venezolanos sin excepción de nadie creo que lo necesitamos todos bueno pero también con todo el esfuerzo de cada uno hacemos porque dios pone y nosotros ponemos hemos llegado ahora sí al final gracias por discúlpenlo lo tardío de este programa discúlpenlo alargado este programa siento mucho lo largo que se hizo pero tuvimos que leer comentarios para compartir un poquito más con ustedes yo soy el rey marín y esto es hasta que derroquemos esta tiranía y dios el verdadero dios está con nosotros feliz noche y 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